Como un día de gala fue calificado la clausura del taller de verano 2015 de la Academia Norma Brito, Asociación Cultural Juan Brito Ventura, con todo éxito en las instalaciones del Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho, donde resaltaron las presentaciones de los niños y jóvenes quienes demostraron su talento, ya que en este distrito sí se aprecia y cultiva con pasión el arte. La directora de la Academia, Norma Brito, señaló que participaron cerca de mil alumnos y que cada año se van sumando gracias al esfuerzo y dedicación del cuerpo directivo y administrativo. Ha sido muy lindo todo el espectáculo que se ha ofrecido de todas las disciplinas que tenemos en la Academia Norma Brito y estoy muy contenta, muy contenta. Gracias también a los padres de familia por el apoyo y la confianza que tienen con la Academia. La titular de la Academia expresó el agradecimiento de los padres de familia por la confianza depositada que nos compromete a seguir bregando día a día. Sí, más que nada también el trabajo de los padres, la motivación de los niños, de los profesores y sin duda el apoyo incondicional que es Norma Brito, que le gusta mucho ayudar a la cultura, estar con todo. Primeramente porque incentiva a la juventud a dedicarse a algo positivo y de verdad que me siento orgullosa por todo el avance que mi hija tiene en ballet, estoy muy feliz y mi hija tiene que estar súper contenta, súper contenta. Muy feliz, bueno, dedicarle esto a mi profesora Alexia y a toda la Academia Norma Brito, claro. Pucha, la Academia lo es todo porque nos ha hecho, a mí como a mí, me ha hecho una grande persona en bailar porque ahí inicié, pucha, ¿cómo explicarlo? No tengo palabras. Es una academia muy importante porque yo hago hace tres chicos, es una academia emblema de San Juan López y Urigancho. Sí, la Miss tiene una buena técnica y se nota que le gusta, le nace enseñar y por eso que elegí esta academia. Cabe señalar que los alumnos de los diversos talleres y disciplinas deportivas realizaron notables presentaciones como de nuestra música norteña, la marinera, hacia el sur de nuestro país, el negroide, la salla, una danza típica de puno y entre las disciplinas deportivas, el karate, un arte marcial o defensa personal y cómo olvidar la danza clásica del ballet y para los chicos que gustan las artes escénicas, el teatro infantil.